Mario Itzef, en relación a la propuesta que ustedes pretenden impulsar que Guatemala, ya no sea llamada Guatemala, sino Guatemala, ¿cuáles son las bases y sustento jurídico que ustedes están impulsando? Bueno, si hablamos de una reforma constitucional, deberíamos elevar y cambiar, aprovechar y cambiar y modificar el nombre Guatemala constitucionalmente. No somos malas en este país, somos mayas y por lo tanto es necesario entonces reconocer la diversidad cultural, la diversidad de los pueblos indígenas, su economía, su aporte a los pueblos indígenas en la economía del país. Eso no se reconoce, es necesario entonces disminuir el racismo, la discriminación y por lo tanto creemos que en la reforma constitucional hay que elevar ese nombre en lugar de decir que somos malas. No, somos maya y por lo tanto debería quedarse como guatemaya. Desde la creación y fundación de la República de Guatemala ha llevado ese nombre. ¿Hay algún mecanismo constitucional o jurídico que les permita a ustedes estar haciendo esta propuesta? Por supuesto, primero está el reconocimiento de los acuerdos de paz, segundo hay un compromiso, este gobierno asignatario de los acuerdos de paz, hay un compromiso en el convenio 169, hay compromisos internacionales y entonces el reconocimiento de los pueblos indígenas, es hora, digamos, de discutirlo y como se está abordando la reforma constitucional es el momento de plantear al debate que se debe modificar ese nombre de manera que se haya un reconocimiento a los pueblos indígenas. De haber una negativa, ¿cuál sería el planteamiento que ustedes harían? Nosotros estamos diseñando una estrategia con las organizaciones, si es necesario a protestar lo haríamos, pero en este momento estamos construyendo una propuesta. Teniendo en cuenta que todos somos guatemaltecos y a sabiendas de que nosotros nos consideramos todos guatemaltecos, ¿esto no estaría incurriendo en parte en algo de discriminación y racismo? No, porque 500 años ha estado el nombre, entonces creo que es necesario modificarla, es necesario aportar y esto ayudaría al reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas al desarrollo en Guatemala. Me refiero a que en Guatemala no únicamente hay mayas, sino hay garífunas, chincas y ladinos, ¿no se estaría tratando de privilegiar a un solo sector? En este caso el nombre que llevamos ahora, llevan 500 años privilegiado ellos, es necesario modificarla, ¿por qué no entrar a complementarla? Ese es el debate que nosotros queremos generar. Sin duda alguna esto va a levantar polémica, va a ser un tema coyuntural. ¿No se está tratando de crear protagonismo con esta propuesta? No, porque lo que estamos buscando nosotros es el principio del reconocimiento de este país, que es un país diversa, diversa cultural, diversa economía, diversa reconocimiento de la identidad y entonces el hecho de que planteamos una guatemala significa el reconocimiento mismo a los pueblos indígenas, que somos 8 millones en este país. Desde la ciudad de Guatemala, para EDG Noticias, reportó Javier Ramírez.